Bueno, muy bien, nos acompañan ahora dos concejales, Horacio Girardi, del oficialismo, Osvaldo Miatero, del Grupo de los Catorce, porque ya quedaron con el Grupo de los Catorce. El Catorce no es un buen número por el tema de... Pero bueno, es lo que dio, es lo que hay. Grupo de la resistencia. Pero aparte, si yo no me imagino que vayan a estar mucho tiempo juntos, si no me lo imagino a Boaz y a Monteverde juntos y alguna de esas cosas, aunque a Monteverde lo fueron corriendo ahí con esos giro-giros y esos twitter y demás, hay una cuestión... Es decir, la discusión del aumento del boleto tiene un aspecto técnico y uno político. Si se quiere, se llega a una confluencia. Del punto de vista técnico, presumo que los estudios de costos serán correctos. Así es. Variarán en centavos y cuando hables de cinco centavos. Ahora, la otra cuestión es la política. Entonces, la primera pregunta para vos, Horacio. Después de la faena de la Intendenta de luchar y conseguir que en Buenos Aires no se reduzcan los subsidios, no se congelen y demás, pedir un aumento de ocho pesos ahora y dentro de dos meses de ocho cincuenta, parece, no digo contradictorio, pero parece como que el esfuerzo final se hizo allá, ¿no? Y no pedirle más al IFSI y no ver de qué manera se puede acotar para no llegar a un impacto de esa naturaleza. Además, para marcar diferencia, ¿no? Mientras aumenta todo en todos lados, si vos como Intendente Rosario le podés decir a la gente, mire, hubo una devaluación del 40%, aumentaron los combustibles 100%, aumentó la luz un 300%. Nosotros vamos a aumentar nada más que el 20%. El boleto es una historia interesante. Sí, bueno, la verdad que se han hecho todos los esfuerzos, ¿no? Estamos hablando, vos recién hacías referencia, Pablo, al estudio de costos. El estudio de costos delante de la movilidad da 9,45. O sea que la propuesta que nosotros hacemos y que ha tenido consenso para tener despacho en la comisión está en un peso y medio al principio menos que el estudio de costos y después va a quedar casi en un peso menos. Hoy, un peso en el sistema de transporte urbano de pasajeros en Rosario en un mes es un millón, ¿no? Entonces es mucho dinero el que implica un pequeño corrimiento. Por otro lado, al gobierno provincial se le ha pedido también un esfuerzo. Por otro lado, el gobernador ha tenido el gesto de venir, de reunirse, de estar en Rosario, de preocuparse y de aportar 100 millones de pesos que van a ser para la renovación de unidades, un 70% para las convencionales, un 30% para el transporte eléctrico, en todo lo que tiene que ver con subsidiar tasas de un 10% para las carroceras locales y un 5% para las que están fuera de Santa Fe. Y creo que la propuesta que se ha arribado al consenso de 8 y 8.50 a partir de julio es un punto de equilibrio en una tarifa que intenta precisamente no impactar en el usuario de la forma, digamos, de la menor manera posible. Ahora, me atrevo a usted, obviamente lo ven con un criterio diferente, ¿no? Dejando al lado el tema de los estudios de costos, sino estando hacia el enfoque político de dónde, cómo y cuándo se tienen que aplicar esos 100 millones, si en vez de 100 podían llegar a ser 150 o 200, ¿no? Sí, yo también valoro lo del estudio técnico, ¿no? Y reconozco el equipo técnico de la movilidad como de primera. No, yo creo que, tan fuera de la discusión, Mónica Alvarado creo que es una de las funcionarias más eficientes. Y el equipo que tiene viene trabajando hace mucho tiempo, ahí no tengo ninguna duda. Nosotros, el Consejo, digo, en su conjunto con el acompañamiento incluso del oficialismo, votamos hace tres semanas un proyecto, en este caso de mi autoría, que tenía que ver con realizar gestión a nivel nacional y provincial. En el entendimiento de todos, de que no había que aumentar el boleto, o por lo menos trasladar lo menos posible. Las gestiones con el gobierno nacional fueron positivas. La verdad que uno, yo particularmente, no comparto la línea política del gobierno nacional, pero cubrió todo el aumento de la paritaria de la UTA y cubrió aumento de combustible. Igual que lo que venía haciendo el gobierno anterior. Bien. De manera que ahí se tuvo éxito. No se tuvo éxito con la provincia, lamentablemente, y creo que es una de las cosas que hay que seguir explorando. El anuncio del ISCHI de 100 millones es positivo, en el sentido que tiende a la renovación de frotas. Sí, ante lo ganador hay 100. Claro, pero no hay 100 para bajar costos. Bien. De manera que, me parece que esa es la cosa que hay que analizar, hay que analizar otras propuestas que andan dando vuelta de la oposición, en procura no de no aumentar nada. Nadie propone acá cero o nada. No, está claro. Si no, que el impacto en vez de 8 y 8,5 sea cuánto, por ejemplo. Sí, sea algo menor. La verdad que no te puedo decir cuánto. ¿El techo es 8? El techo es 8, no lo votamos. Tampoco votan. No, 8 no lo votamos. No lo votan. De ahí para abajo, vamos a hablar. Bueno, el no lo votamos de ellos, a ustedes mucho no los afecta, porque tienen un acuerdo, una alianza, un entendimiento, como le quiera llamar, con el PRO. Bueno, a ver, Pablo... Que si vos me preguntás a mí, desde el punto de vista político, ideológico, con quién no, es con el PRO. No porque haya ninguna cuestión en particular con el PRO, sino porque se supone que son los sectores más dinámicos, Giros, el peronismo, el sector de Osvaldo, Caballero y compañía, los que tienen una visión diferente de lo que es el servicio público y de lo que es ese transporte para los trabajadores, para la gente que no tiene más recursos, que es a chance, ¿no? Sí, pero si todos los bloques con los que uno se sienta se niegan a aumentar tarifa o acompañar tarifa porque es pagar un costo político, es muy difícil. ¿Vos crees que es por pagar un costo político que se niegan a aumentar? Yo creo que en gran medida, yo creo que en gran medida, no digo que sea la actitud de Osvaldo que siempre tiene una propuesta, pero hay muchos bloques que creen que la actitud en el Consejo es yo no voto ningún incremento, no voto ningún aumento, claro, es la más tranquila, es la más fácil, pero la verdad que la responsabilidad como concejales estamos para las cosas sencillas, agradables, que nos aplaudan y también cuando tenemos que asumir la responsabilidad de resolver los problemas de la ciudad. Y en el transporte urbano de pasajeros tal vez el tema estratégico, el más importante de la ciudad. Nosotros como oficialismo tenemos que ponerle el cuerpo, tratar de lograr una tarifa que permita un equilibrio en el sistema y ver qué fuerza nos acompaña. En este caso, tal vez por la responsabilidad nacional que tiene, tal vez porque se dan cuenta que el proceso de devaluación e inflación tiene que ver también con políticas macroeconómicas, el PRO ha resuelto acompañar esta tarifa de 8 y 8.50 en julio. Ojalá nos acompañaran todos los bloques, ¿qué más quisiéramos como oficialismo? Mirátelo. No, yo creo Pablo que, digo, plantado ya en esta situación y cada uno con su postura. Sí, porque no parece que vayan a aflojar ninguno de los dos, ¿no? Por eso. Tenemos que pensar... Quiere hacer rendir al otro, me parece que sería lo peor. Claro. Creo que no conduce a nada, porque aparte esta historia es larga, porque va a haber otro aumento. Concierto es largo, sí. De modo que creo que hay que hacer un esfuerzo para lograr un acuerdo. Dentro del sector nuestro obviamente hay matices, pero hay voluntad de no quedarse en lo que está la tarifa y mejorarla. Ahora, tiene que haber voluntad del Ejecutivo Municipal y del Ejecutivo Provincial, sobre todo, de dar un gesto y acercar esa diferencia. Creo que de esa manera podríamos este jueves estar destrabando eso, estar destrabando el tema taxi, estar destrabando una serie de temas que la verdad que la ciudad no merece que siga parado y sin resolverse. Claro, ahora yo presumo, pregunto esto, vos estás dentro de un esquema cercano al justicialismo, no oficial, no kirchnerismo, con todos los matices. Soy justicialista. Ahora el peronismo va a ser una lista única a nivel provincial, van a estar todos ahí. El peronismo tiene mayoría en el Senado, como para imponerle al Ejecut, o en todo caso, avanzar con un proyecto de ley que disponga que ese 3%, creo que era la ley Rubeo, se transforme en un monto más importante. Pero a mí el tema de la ley embarga la cosa, Pablo. Por ahí no es opinable, Ovaldo, la ley la tiene que cumplir. Si los legisladores le dicen, mire, Lipsy, usted además los 100 palitos, eso que puso ahora, tiene que poner 30 todos los meses, y lo va a tener que poner. Pero ¿sabes qué pasa? Eso puede ser un camino. Bueno, dando vuelta. Pero eso puede ser un camino, pero eso es un camino que nos conduce hasta ahora, por el ejemplo de obras menores a nada, porque los senadores del departamento 9 de julio, del departamento Vera, ni saben en qué se trata el transporte de Rosario, y tienen problemas, muchísimo más acuciantes que el transporte de Rosario. Bueno, si no te lo votan, no sé nada. Entonces, lo que tienen que hacer, el gobernador, que aparte fue intendente y secretario de Servicios Públicos de Rosario, es una adecuación de partida y simplemente... No, no lo puede hacer porque tiene que ir a la legislatura. Está bien, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? No estoy de acuerdo. Que todo el dinero vaya al fondo compensador, tiene que ir a la legislatura. Y después lo que se nos reclama a nivel de la intendenta. Digo, que la intendenta ponga más dinero, ¿de dónde lo saca? Que nos digan ellos dónde lo sacamos, de salud, del aumento de los trabajadores. Por ahí un gravamen a las patentes de los autos de alta gama, por ejemplo. Bueno, eso es provincial, ojalá se apruebe. Bueno, pero quiero decir, hay que mover eso, ¿no? Porque si no siempre estamos dando vuelta alrededor de la misma cosa. Te insisto en esto, hay formas... El tema de los senadores, ¿le va a salir más caro si no lo pone Lipsy por su cuenta? Que si tiene que arreglar a los senadores con subsidio para que voten algo para Rosario y Santa Fe. Así fue siempre en esta provincia, cuando gobernó Bernet, Reviglio, Reutemanobey, Reutemanover, Biner, Bonfatti, Lipsy. Esa es la historia. Sí, y además yo creo que hay que seguir... Falta decisión política, Pablo, simplemente. Hay que seguir reclamando y peleando a nivel nacional, Pablo, porque lo que se ha hecho hasta ahora es solamente... Y no se puede votar, por eso, y no se puede votar un boleto de dos meses más chico que ese y ver qué pasa a nivel nacional en la discusión. Digo, ustedes se reúnen hoy a la tarde. Sí, el sistema ya tiene por mes 30 millones de déficit. Si hacemos esto de votar una tarifa de 7 pesos... Bimestral. ¿Cierto? 7 y medio bimestral, por ejemplo. Estamos dentro de un mes discutiendo otra vez. No, pero además ese mes tiene que discutir lo anterior, ¿no? Yo comparto más gracias que si no hay aportes, la salida de una tarifa distinta sin aportes extra, va a pasar a lo que dice él. Estamos bien. Usted tiene reunión de comisión hoy. A las 5 de la tarde. Bueno, nos contarán mañana a ver qué es lo que pasa. No necesariamente en el programa, pero cierta vez la producción, no tiene ahí a grandísimo Juan Giosa. Lo conocen a Giosa, ¿no? Nuestro productor. ¿Qué tal ahí? ¿Bien, no? Bueno, no lo vamos por ahora. No está bien, listo. Por eso no lo ayuden más. Bueno, muy bien. Gracias por venir. A ustedes también gracias por acompañarnos. Volvemos mañana, como siempre, después de la...